Pues ya nos encontramos en la entrevista en Disonante y el día de hoy eh quiero presentarte a una agrupación argentina de nombre Dharma y Flora nos presentan su nuevo disco D y F donde nos cuentan acerca de la historia de un amor no correspondido y pues para platicar acerca de este nuevo lanzamiento y de lo que hay sobre la mesa para este proyecto musical argentino pues me enlazo vía telefónica con Luciano, integrante de la banda Luciano, bienvenido a Disonante Radio, ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Felipe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por allá, ¿Tú qué me cuentas acerca de este nuevo disco? Bien, la verdad que felices, muy contentos, estamos ya hace un mes con con D y F, nuestro segundo álbum y lamentándonos no poder tocarlo, pero pero bueno, felices igual de que de que podemos estar mostrándolo y que lo podamos haber hecho durante una pandemia que es un una experiencia diferente seguro. Eh, nos cuentan por ahí, nos dicen, nos gusta ver el lanzamiento de este nuevo disco como una historia, pero no desde lo literario, sino desde lo musical, ¿Cómo es esto? A ver, siempre intentamos relatar algo, hay hay un amor no correspondido que que está ahí presente en todo el álbum, pero pero la idea es que cada que cada oyente que que interprete lo lo que quiera, lo que le lo que se acomode a cada historia de cada uno, eh, porque nos ha pasado, que nos digan, che, este era por tal cosa, o acá me imaginé que hablan de de tal otra, entonces como que le damos ese espacio, por eso no interpretamos que es una historia, pero pero preferimos que que la cuente cada uno cuando lo escucha como lo interpreta. Oye, eh, cuentan por ahí también, eh, no nos dicen que a algunas influencias para, eh, pues la creación de este disco, de esta placa, fueron eh, los sonidos o proyectos musicales como eh, The Killers, Phoenix, eh, Empire of the Sun, y que también el la la banda vivió como una especie de de proceso de redefinición de identidad sonora. ¿Cómo fue este este caminar? A ver, con el con el proceso, el año, hace dos años sacamos nuestro primer álbum y particularmente yo yo estaba obsesionado, siempre me gustó mucho Luis Miguel, y y estaba muy muy metido con con querer hacer ese tipo de de música, eh, y quizás fuimos entendiendo que nos teníamos que que vincular un poco más con con el pop actual, entonces por eso también se da porque son las bandas que uno escucha en el momento, ¿no? El año pasado nos nos obsesionamos con The 1975, y y está bastante reflejado en el álbum que salen, salen muchas cosas de ahí, y y fue como ese crecimiento que tiene uno en lo musical, ¿no? O como como yo también, yo pasé por por todo, me gustó el heavy metal, pasé hasta por One Direction, o sea, pasé absolutamente por todo, y es como un crecimiento que que uno tiene que tener para para llegar a optimizar todo, me parece. Pues está como siempre medio medio golpeado desde el pop, ¿no? Claro. No sé, no sé en México, pero es como que se cree que el pop es algo simple de hacer, como que son tres notas, y que alguien le compone, y bueno, puede pasar, pero también hay pop muy sofisticado, muy bien hecho, que que eso es lo que apuntamos nosotros. Pues es que tiene su gracia, y tiene, como decimos acá en México, tiene su chiste hacer el hacer pop, ¿no? Ah, ok. Mira, claro, acá chiste sería como como que algo algo que que no está tomado en serio, digamos. Así que chiste allá en México es algo elaborado, ¿no? Exacto, exacto, sí. Mira. Hacer buen pop tiene su tiene su pues su manera, ¿no? Su chiste, perfecto. Exacto, su chiste, su manera de hacerlo. Sí, 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 totalmente. Oye, Luciano, el sencillo, el 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 tema que acompaña el lanzamiento de este disco de AIF se llama Lo que nos pasa, un tema que nos habla de pues esa angustia o impotencia de de un amor que no es correspondido, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Hay una historia ahí que que me pasó y y la la reflejé, la la verdad que fue un tema, fue uno de los últimos que hicimos y lo hicimos en un día. Nos teníamos una maqueta, una idea, teníamos la letra, pero no estábamos muy convencidos de cómo de cómo iba a salir y nos juntamos en el estudio y le metimos todo todo ese día a elaborarlo medio que de cero y terminó. Es más, por ejemplo, el tema finaliza con con un saxo y y a Tony, que es el saxofonista, que en realidad es sesionista de la banda, lo llamamos en el día a las dos, tres de la tarde, dijimos te venís ya, él es de de nosotros somos de Capital Federal de Buenos Aires y él vive a una media hora, unos treinta, cuarenta minutos, dijimos te venís ya a grabar el final del tema y surgió medio así, entonces también tiene esa magia de que fue quizás era no correspondido, pero bueno, lo que nos pasa terminó siendo bastante correspondido. Digo lo que siento para no llorar de más, reviso mis canciones para no pensar si estás una bella estrofa. Gracias, gracias, me ha gustado mucho esa frase. Luciano, pues ahora que ahora que comenzamos la esta plática, ahora que comenzamos esta entrevista, este nos dices, bueno, pues estamos muy contentos del lanzamiento del disco de D y F, nuestra segunda placa, donde pues este hemos vivido una especie de redefinición de identidad sonora, donde hemos experimentado, donde estamos más cercanos al pop, pero aquí la cosa es que, pues no, no, no hemos podido tocarlo en vivo, entonces, ¿cuál es la la estrategia, cuál es el el camino o lo que ha puesto la banda sobre la mesa para para darle continuidad al proyecto aún y con esta este pequeña gran dificultad? Mira, lo sacamos y ya salió raro porque justo salió en una fecha en la cual acá se anunció un nuevo confinamiento, entonces salió a la luz un día medio difícil y tuvimos que, teníamos un show planificado que tenía que ser al aire libre, con las islas, tapabocas, etcétera, etcétera, y las islas son como, no sé si ya las tienen, hacen como grupos de a cuatro personas que los delimitan y se tienen que quedar dentro de esa isla, y bueno, tuvimos que tuvimos que pasar las fechas, terminamos tocando, pero para un público reducido, por bueno, por las decretos, digamos, sí, 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 y bueno, y ahora que nos encantaría poder salir a tocarlo en lugares más grandes, en festivales, en el interior del país, y por qué no también salía tocarlo afuera del país, y no podemos, pero bueno, estamos, no sé, la cabeza, viste, no la podemos no tener ocupada, entonces ya estamos empezando a componer cosas nuevas, yo creo que me da un poco de lástima decir como que ya vamos a empezar a pensar en algo nuevo, pero pero bueno, en este rubro particularmente hay que seguir todo el tiempo, si no, se queda un poquito acá, viste, perdiste. Claro, o sea, pierdes, no tienes que ser como más creativo, y aparte, no sé si, no sé si quizá tengas la misma sensación, el tiempo pasa como más rápido a últimas, a últimos meses o durante el último año, y también nos empuja a buscar constantemente redefiniciones, nuevos objetivos, a ser más creativos, a vale, no, a ser más flexibles, creo que creo que así ha sido, esa ha sido la constante para para toda la comunidad creativa en la música y en tantas otras disciplinas durante el último año, ¿no? Cien por ciento, tuvimos que, a ver, dijimos, bueno, saquemos material audiovisual, y entonces el hecho de no poder hacer también un bioclip medio grande, empezamos a decir, bueno, buscámoslo nosotros, hagamos, veamos la manera de poder generar todo por nuestra cuenta, y entonces también nos abrió un poquito la posibilidad de empezar a hacer cosas por nuestra cuenta, los videoclips, los que sacamos todos los hicimos nosotros, los pusimos nosotros, vestuario hecho por nosotros, filmado por nosotros, todo, todo, este, y qué sé yo, son, son oportunidades, ¿no? Para, para ver también si uno está para eso, no sé, nos dimos cuenta que teníamos un límite también, para, para, para poder filmar y generar contenido de esa manera, obviamente no somos especialistas en eso, pero, pero le dimos, le dimos la vuelta, me parece, estamos, estamos felices, estamos contentos. Qué bueno, sin duda vienen cosas interesantes y, y, y bueno, pues esperemos y, y, y poco a poco vayamos llegando a esa nueva normalidad que nos permita, este, pues, tener y explorar, este, pues, nuevas formas de, de mantener vigente un proyecto artístico y de que, pues, podamos tener esa satisfacción de haber pasado una etapa difícil y que aún así, pues, este, el barco continuó, ¿no? Que salimos, que salimos avantes y que también lo hicimos con, con un montón de aprendizajes. Totalmente, totalmente, aprendimos un montón y no queremos frenar, no, no, nos impulsó mucho, realmente nos impulsó mucho, nos juntó mucho como, como banda, como hermanos y, y estamos en esas, queremos seguir dándole para adelante. Genial. Recuérdanos, por favor, Luciano, ¿cuáles son los medios sociales donde podemos encontrar activos a Dharma y Flora, donde constantemente están, pues, publicando actualizaciones y novedades acerca del proyecto? Siempre como Dharma y Flora, con DH, Dharma y Flora, en todos lados, arroba Dharma y Flora. Arroba Dharma y Flora, Facebook, Instagram, y por supuesto, pues, si entras a Spotify, Dharma, con H intermedia, DH, Arma, y ahí, pues, este, sale inmediatamente el resultado. Échense un clavado en este gran disco, este, una gran banda argentina que, el sencillo a mí me encantó, y, y bueno, pues, ahí está ya disponible en plataformas digitales. Luciano, yo te agradezco el tiempo que, que nos ha regalado. Por favor, usted, es un placer. ¿Qué te parece si estrenamos lo que nos pasa esta tarde? Me encantaría. Listo, pues, un abrazo hasta allá, hasta Argentina. Muchas gracias, igualmente. Bien, pues, entonces vamos a la música en disonante radio desde Argentina, Dharma y Flora, esto se llama Lo que nos pasa y suena en disonante.